Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Colombia vence a Chile en una muestra de fútbol y carácter. Borja y Díaz marcaron los goles de la selección para derrotar 3-1 a Chile y mantenerse en zona de repechaje al Mundial de Qatar 2022. La selección jugó uno de los mejores partidos en la era rueda. La tabla de posiciones deja a Colombia quinta con 13 unidades y Chile octava con 7 unidades. La prensa de Sudamérica reaccionó así al triunfo de Colombia sobre la selección chilena. La tercera de Chile dice Chile cae en Colombia y se complica el camino al Mundial de Qatar. El elenco de Martín Lazarte tuvo un pésimo primer tiempo y aunque insinuó una reacción con el descuento de Meneses, fueron los colombianos quienes terminaron festejando un 3-1 en Barranquilla. El diario Oled de Argentina dice, con doblete del goleador Colombia le ganó a Chile y lo dejó muy complicado de cara al Mundial. Borré se perdió un gol increíble. El diario Marca dice, Colombia no tiene compasión con Chile y lo vence en Barranquilla. En un partido vibrante, Colombia aplastó a Chile en Barranquilla por 3-1 gracias al doblete de Miguel Ángel Borja y el tanto de Luis Díaz que volvió a encontrarse en el Metropolitano. Y por último, amigos de Mentes Deportivas, el diario El Comercio de Perú dice, Luis Díaz firmó el 3-1 para los cafeteros. El delantero del Porto estiró el triunfo de Colombia sobre Chile en Barranquilla. Validado por la fecha 10 de la eliminatoria Qatar 2022, la selección de Colombia demostró contundencia y no tuvo problemas en su recepción a Chile por la décima jornada a las eliminatorias de Qatar 2022.